La Universidad Autónoma de Encarnación presentó el Programa de Formación Diplomado en Innovación y Emprendimiento. El Diplomado en Innovación, el cual fue establecido por lo que implica la resolución 543-2022 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el marco del Programa de Gestores de Innovación. El objetivo de este diplomado es apuntalar los esfuerzos locales para fortalecer lo que es la comunidad empresarial y el ecosistema emprendedor de nuestra ciudad y a nivel nacional también. Con el crecimiento económico inclusivo establecido también en nuestro Plan Nacional del 2030. Dentro de lo que implica los objetivos específicos de este diplomado, hablamos de fomentar el emprendimiento, la competitividad y también lo que implica la innovación, facilitando esos conocimientos para el desarrollo y puestos valores técnicos y humanos para buscar también un financiamiento de estos proyectos que serán presentados porque el fin último es que estos proyectos que se desarrollen en el marco del diplomado sean viables y ejecutables, tratando de formalizar también la economía y aumentar todo lo que implica las patentes industriales. Dentro de la planificación general, el diplomado inicia el 10 de febrero. Las clases son sincrónicas, se estarían desarrollando los días viernes de 18 a 20 horas y los días sábados de 8 a 12 horas en forma quincenal. Todo establecido dentro de la plataforma institucional del Model UNAE. Todas las sesiones serán grabadas, razón por la cual los estudiantes podrían acceder en cualquier momento y en los materiales también disponibles. Este diplomado realmente fue una experiencia sumamente interesante, ya que desde el primer módulo estuvimos trabajando en ese proyecto de innovación que estuvieron comentando los compañeros también anteriormente, donde los docentes de nivel internacional, los docentes nacionales también estuvieron trabajando en conjunto con cada uno de los estudiantes que estuvimos desarrollando este diplomado, siendo siempre abiertos a todo tipo de consultas, impartiendo también sus experiencias dentro de los trabajos o dentro de las funciones que ellos están desarrollando. Además, este módulo o este modo virtual de tener estos diplomados también ayuda a que tengamos diferentes compañeros de distintos puntos del país. Esto abre puertas a contactos para hacer posteriores emprendimientos, proyectos en conjunto también con personas que se van desarrollando en diferentes áreas dentro de la innovación y dentro de los emprendimientos en Paraguay. Para quienes deseen mayores informaciones, pueden comunicarse al 0983-820-659. Para quienes deseen mayores informaciones, pueden comunicarse al 0983-820-659.